Pero que mal te juzgué Si te gusta la basura Pero mira que locura Pero para ti es tan bien Pero que mal calculé Yo te creía tan decente Y te gusta lo corriente Por lo que soy Y no canto de dolor Yo no busco por quien me quiere Ni pretendo una ansiedad Que me hable a lo que soy Yo, yo no soy letra de canción Ni moneda que se entrega Que se le entrega a cualquiera Como cheque al portavoz Lo que sí te agradecí Es que tomaras en cuenta De que yo no estoy en vez Mucho menos para ti Soy parte de este juego Que se juega con fuego